¿Qué pasa YouTube? ¿Cómo están? Es Squad Zombie Y este es el episodio 10 Y ahora en este episodio vamos a hablar acerca de la música de los videojuegos O los soundtracks Y viene esto porque a veces Bueno, uno como jugador o como coleccionista O para pasar el rato O como quiera que se le llame A veces uno nomás es de comprar un videojuego Ponerlo, mirar, quizás mirar los gráficos Quizás mirar que el juego sea Como el gusto que uno quiere Jugar, ya sea un juego de acción, un juego de guerra Un juego de RPG, un juego de... No sé, etc, etc Pero, pues bueno, pones el juego y todo eso Y ya no... Ya uno como que no se fija pues en los... Tanto como te fijas en el ingenio de esta persona O varias personas que fueron los programadores El que hizo la historia del juego O el que hizo esto, lo otro Pero uno no pone atención en la música de fondo Hay personas que quedan olvidadas todavía en eso Y es la música La música de cada videojuego Yo creo que es primordial la música Porque... Ya sea en el acto que estás jugando O la parte que estás jugando Se ocupa la música Porque hay veces que te estresas O hay veces que estás enojado Como que la música en el mismo videojuego te relaja En muchos de los casos La música, pues ya sea creada por una persona O por varias Incluso por una orquesta Personas que son... Compositores, músicos, todo eso Y uno no lo toma mucho en cuenta Y eso me di... Eso vino porque... En el trabajo donde estoy Pues obviamente yo escucho siempre música Tanto común que aquí en la casa O estoy en la computadora A veces que estoy jugando En el carro cuando voy a mi trabajo O cuando salgo a comprar cosas Incluso en el trabajo Tengo un radio Bueno, tenemos un radio O si no, uso los audífonos Escucho mi celular Pongo música Y eso me di cuenta porque Puse en Pandora Pandora, pues es una... Hay otras... Hay otro tipo de... De... Música en internet Entonces... Pandora es el que uso Y puse videojuegos Dije, pues voy a ver A ver si salen Y salió Salió varias... No muchas Pero gran cantidad de canciones Los soundtracks de varios videojuegos Entre ellos Castlevania Para el Playstation 1 No recuerdo cual era Hay otro De Zelda De otros Juegos clásicos De Nintendo NES De TurboGrafx-16 De Sega Y bueno Incluso hubo una canción Que me gustó Bueno, una tipo orquesta De un juego de Tetris Que parece que salió Para el Xbox 360 Y el Playstation 3 Pero ocupa bajarlo uno Y me gustó muchísimo Esa porque es una clase De tipo música relajante Como orquesta Y entre Electrónica Que wow Me quede Pasado por comprar esa música Entonces dije No, pues Empecé a buscar música Aquí en Youtube Hay un canal De Soundtracks de los videojuegos O de música de los videojuegos Y pues bueno Tiene gran variedad No mucha Pero si tiene algunos Que no le ponemos atención Incluso los Algunos videojuegos Vienen con Con el disco De la música Entre ellos Tengo uno por ahí No lo mostré aquí En el video Pero uno de Alone in the Dark Que salió para El Nintendo Wii Viene el juego Y aparte viene El disco De la música De ese videojuego No es una música Acá que digamos Pero Como que te Música Así como de De Música Que te Como que te enfocas Más en el juego ¿Me entiendes? Entonces Es primordial La música En los videojuegos Hagan de cuenta Que es como una En una película Que no tiene Música Incluso Las películas de terror Cuando va a pasar algo Pues siempre Sale la música Y como que Te asusta Te dices Ay caray Que onda Pero si Uno no pone atención A la La música Yo si Me fijo mucho Como un decir Pues el de Halo Un decir Halo 3 Gran compositor Que hizo música Para este juego El de Shenmue También Lo estuve escuchando Tiene muy buena música También De los Final Fantasy Este Bueno Este lo mostré Es el 1 Y el 2 No se diga El de Mario La famosa música De Mario Que Pues bueno La llamamos a la sangre Yo la llevo a la sangre Siempre que escucho Wow Este El de Aurora Pues tiene una música Así como Electrónica Como música Modernona Cuando vas manejando Y como que te Te da ganas más De jugar ¿Me entiendes? Aparte Aparte Que le puedes Cambiar de música Como si estuvieras Cambiando la radio Fue lo que me gustó De este juego Y otro tipo De De juegos ¿Verdad? Como Mega Man Mega Man Es uno de los videojuegos Que tiene la mejor música Castlevania No se diga Por ahí Recuerdenme uno Si Aquí en los comentarios Pero hay gran variedad Yo me fijo en todo También el de Skyrim El de Rolls Tiene muy buena música Pues gran variedad De juegos Que tienen Música De ese tipo Que dices Tu Wow Que a veces Como dicen Te ponen los pelos De punta Y Pues obviamente Escuchen la música En Pandora Pónganle videojuegos En Pandora Y No sale gran variedad Pero salen algunas Que Que pues bueno Al escucharla Con los audífonos Te relaja ¿Me entiendes? Entonces Hagan de cuenta Que es eso Incluso si se fijan En los centros comerciales Siempre ponen música Como Así como Instrumental Pues para que Los Los clientes Como que se relajan Que no estén estresados De ir a tienda O tras tienda Entonces La música De alguna manera Se lleva con todo Tanto como Con el cine La televisión Los videojuegos Y pues Muchas otras cosas ¿Verdad? Y yo creo que Es algo primordial De la música En los videojuegos Y pues por ahí Díganme A ver cuál Es su juego favorito Que les guste Mala música Que cualquier otro videojuego O díganme Cuál es su juego favorito Tiene que ver mucho No los juegos musicales Aclarando también eso Sino simplemente Los videojuegos normales La música de fondo La música de empiezo Por ejemplo Cuando cambias de nivel Cambia la música Dependiendo De que nivel tengas Tanto como Instrumental Como tipo moderno Una electrónica Y todo eso Entonces Pues bueno Solamente Haciendo este video De tomar un poco En cuenta La Este gran trabajo De estas personas Que quizás No nos toman en cuenta Ni en los créditos Pero hay que saber Apreciar el trabajo Que también tienen ellos Que es un trabajo Algo duro Tanto como crear música Tocar música Cantarla quizás O coros O lo que se diga Y bueno Solamente para Hacer este video De este episodio Espero hacer otro episodio Acerca de otras cosas Que uno no toma en cuenta Pero Siempre está allí A la mano Cuando pones un videojuego O cualquier otra cosa Y bueno Díganme en los comentarios A ver que opinan De este episodio Y pues más adelante Vamos a hacer Otros episodios No continuamente Pero Se me va a estar Ocurriendo algo Siempre Siempre Se me ocurren cosas Y bueno Espero que les haya gustado Saludos a todos Y cuídense Y anden con cuidado Hasta luego Y gracias Saludos a todos Gracias.